Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludos desde al frente de las instalaciones de la piscícula San Silvestre donde nuevamente los pescadores de Barranca Bermeja llegaron hasta aquí desde las 5 de la mañana para protestar pidiendo al alcalde distrital que les sea socializado de manera oficial el proyecto que comprende la limpieza y el mantenimiento de caños, humedales y también de ciénagas, tanto de la zona urbana como de la zona rural de Barranca Bermeja Los pescadores señalan que no se les ha tenido en cuenta de manera completa la participación en este proyecto y es un proyecto que señalan ellos debió haber empezado hace más de un mes, esto es lo que dicen Estamos desde las 5 de la mañana haciendo un mitis, un paro a la piscícula San Silvestre ¿Por qué? Porque nos están vulnerando los derechos de los pescadores Como tal nosotros estamos ahorita pronunciándonos y más tarde pues lo valdremos más en la vía pública directamente ¿Por qué? Porque el señor alcalde no nos da una respuesta En lo que tenemos nosotros que nos están quitando los derechos de los pescadores que tenemos en el corregimiento del Llanito La Sira, El Opón, Chucurí, Juan Esteban Hay muchas asociaciones que nos están vulnerando el derecho Ellos señalan que este es un convenio interadministrativo entre la alcaldía distrital y la piscícula San Silvestre Asociaciones como de la vereda Cuatro Bocas en el proyecto La Sira, también del corregimiento del Llanito Y de la Ciénaga en el corregimiento San Rafael de Chucurí Aseguran que a ellos no se les ha tenido de manera completa la participación en este proyecto Ya que ellos señalan que al ser pescadores tienen toda la experiencia y toda la experticia En lo que tiene que ver con esta limpieza de estas fuentes hídricas El tema de la contratación en mi vereda, habemos dos asociaciones De esas dos asociaciones contamos con 75 socios entre las dos asociaciones Y nada más nos dieron la participación, dos monitores y 10 empleos Del resto vemos muy poquito, muy poquito para un complejo tan dañado como el que tenemos nosotros El llamado que haya igualdad, porque este proyecto vino fue para los pescadores y por los pescadores Entonces no estoy de acuerdo en que hayan metido gente de la política que no son pescadores Y si le dieron más puestos que los verdaderamente los asociados de los pescadores Las asociaciones de pescadores de Barranca Bermeja con esta protesta Piden la presencia del alcalde distrital o que sean escuchados por parte del gobierno local Para que tengan una solución pronta frente a la problemática que ellos presentan Y frente a la necesidad laboral que también tienen Porque estamos pidiendo los derechos de los pescadores Porque hemos estado como ausente en esas partes Tanto en la parte donde estamos nosotros, que es la ciénaga, donde hay pescadores Donde no han hecho el llamado, no han hecho una socialización Con los pescadores dentro para este proyecto con la piscicultura Estamos haciendo un llamado al alcalde en esta parte para que nos dé mayor participación Y que esto no se vuelva un conflicto entre diferentes asociaciones La idea es que se trabaje en común Este es un llamado a nuestro alcalde, Junotan Vázquez Por favor pedirle encarecidamente que no nos pongas a enfrentarnos entre nosotros mismos Así las cosas, ellos señalan que solicitan la socialización formal de este proyecto Ya que aseguran que no tienen conocimiento de cuántos contratos tiene en cuenta este proyecto Afirman que si no se han escuchado se tomarán más vías de hecho Esto es todo por el momento Marlon Usted tiene más información en enlace a noticias Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!